Hola Peña Hola Peña Hola Peña Mira la peña Mira, mira Este es un tobillo Es un tobillo Esto es un tobillo Esto es España ¿Para qué corres? No, pero nadie se mata aquí Pero tiene que ir a la bombilla No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Porque es muerta asegurada aquí Cuidado No, pero... No, pero... No, pero... ¡Gracias! 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 ¿Qué? Increíble. ¡Me alegro! ¡Es la ventana de arriba, ¿no? Si, la llevaba, si la llevaba Mira la derecha, asume la vuelta, ¿lo vemos? Si Mira porcino, mira porcino Mira porcino, mira porcino Mira, mira si no lees que se ha sueldo ahí, ¿no lees? Ajá No, lees, el caer se va en la escalera Mírale que se abre en la cabecita Vete, vete, vete aca, mira Mira, 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 mira como se lee la cabeza, ahí ya fue Mira aquí también Sí, yo también la tenía de tres, a mí el tema se escuchaba, ¿qué sí? Ya, tenemos el sniper que está ahí Ahí, no le gusta Ahí, no se tiene nada No te ponga ahí, no te ponga ahí, no te ponga ahí, no te ponga ahí No te ponga ahí, no te ponga ahí, no te ponga ahí, sí ya Justo en la frente de la ventana está Le he dado, muerto Ya, muerto No te ponga ahí No te ponga ahí, no te ponga ahí No te ponga ahí No te ponga ahí No te pongas en el radar No te pongas claras Limpa Te pongas lá No te pongas No te pongas Un paraíso Los parénticos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video